Los tapices de Pastrana empiezan su gira por territorio peninsular después de su exhibición en Bruselas y lo hacen como no podía ser de otro modo en Guadalajara, en el Palacio del Infantado. El presidente de Castilla-La Mancha inauguró la muestra y destacó ese pasado común de países como Bélgica, Portugal y España. Quiero subrayar la dimensión europea que tiene este encuentro, porque estamos en Castilla-La Mancha, una región de España y, por tanto, una región de Europa, acompañados por los señores embajadores de Bélgica y de Portugal, con quienes hemos tenido relaciones muy estrechas de la historia. Y ahora nos encontramos juntos en la Unión Europea compartiendo esperanza y queriendo, entre todos, conquistar un futuro mejor. La exposición Las Hazañas de un Rey, Tapices Flamencos del siglo XV en la Colegiata de Pastrana, se considera una de las mejores colecciones del mundo en estilo gótico. Los primeros en disfrutar de ellos fueron los visitantes del Museo del Cincuentenario en Bruselas, un éxito de participación, como recordaba la directora de la Fundación, Carlos de Amberes. Los tapices han tenido, señor presidente, en Bruselas, ayer me lo han dicho, 21.000 visitantes, visitantes, además, que nosotros hemos podido comprobar de muchos sitios, porque ya hemos recibido peticiones desde Berlín hasta Dortmund, desde Berna, etc. Es decir, que los tapices estos son muy conocidos. Hasta el 6 de junio los tapices se expondrán en el Palacio del Infantado de Guadalajara. Después se podrán contemplar en Toledo, Madrid y Lisboa, antes de su vuelta definitiva a Pastrana.